Ya, la vida no hay blanca delante es igual Con la concedad de mirando se grita Llegando el corazón siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Seguir y canteras a la muerte La vida en la aventura y llosa de ver Se grita en elante es igual Y se grita, se grita, se grita Aquí estamos contigo, se grita Compartiendo la gloria en el mundo El mundo del mundo de nuestra ciudad Yo te quiero un cance libre Porque nadie de tu jugo por lo que es el rival Más de 100 años lleva mi equipo luchando Y ahora me haces nombre de nuestra ciudad Eres yo de Sevilla, niña Ya, la vida no hay blanca delante es igual Con tu corazón que da de gritando Sevilla Y el otro loco anda por quien te hará Y es por eso que hoy vengo a verte Seguir y canteras a la muerte La vida en la aventura y orgullosa de ver Seguir y canteras a la muerte Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Y Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo las gloria en el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!